Tomo Proteina Tomo Proteina Sodio, aspirina Y crimen de prensa Y no hay forma así por Dios De bajar el flotador Y hasta puse coño Un candado al cuarto de la defensa Y con la cura Pa' bajar cintura Se va bailando Pa' adelgazando Suba el impuesto y nena Sin padecer de la pena Olvida este tema No está hecho para ti Si dos kilitos te sobran Suba y escúchame Seguro vas a cuatro, cinco, seis Si no bailas por manchorra Suba te viene bien Y no habrá quien te pare Acuérdate Ay, ay, ay Lo latino y la dinastia Ay, ay, ay Se funciona y me hace gracia Ay, ay, ay Mientras bailo el polvorete Ay, ay, ay Se me marca mi el paquete Pa, 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 pa Si aún no lo tienes claro Y preguntas un vaso de que va Con cintura, ceguina Se va bailando salsa O cha, cha, cha Víctor Sainé estaba Siempre bailando con reggaeton Pero con lo que mamaba No bajo peso El cacho cabrón Joaquín Carvalho Sí Y danza ya vendió Con lo que se esbolso En su bar se metió Y Manuel Pardo También vino un día Y le dio un tirón En toda la calma Y no se movía No está acostumbrado Quiero que lo entiendan Un tirón le dio Porque como alcalde No hay ni una mierda Un día que iba para el norte Muy motivado para bailar Se me volvió todo el chollo La carretera estaba fatal Los tanques eran enormes Para subir y para bajar Pero el ritmo de aquel obrero De su mamá va a bailar ¡Oh, le le! ¡Oh, la la! ¡Oh, le le! ¡Escuña lo que te cuento! ¡Oh, le le! ¡Oh, la la! ¡Oh, le le! Pedrito, es tu momento Anoche soñé contigo Que estábamos de acampada Tu cuerpo formido El sol lo quemaba Después yo caí en la cuenta Que eso era imposible Porque por tu culpa Mami, eso no existe El que quiera disfrutar Aquí tiene que pagar Por la que no me está cayendo Mami, si yo veranear Hoy no puedo pagar Pero estoy tuya Te contento ¡Oh, le le! ¡Oh, le le! ¡Oh, la la! ¡Oh, le le! ¡Monteronco! ¡Buen segundo! ¡Oh, le le! ¡Oh, la la! ¡Oh, le le! Ahora toca su turno Camino yo por mi barrio y hago Santa Lavita Al Gala o Alterra, mañana Tabita El Calde la vega La vega está bien Ahí no hay problema y miseria que chita Años y calles que a faltar, basura no cabe más Mi gente sufre sin remedio Todo el mundo alto está, grita toda una ciudad Que al recife se está muriendo, se está muriendo Porque son como homas, cuernas muy pesadas Que te oprime y corta tu respiración Esos tan pesados que sobre tu espalda Hay que hacerle enfrente con mucho valor Tira de poder, agira con más fuerza No te brindas nunca, no mires atrás Ya que toma ya algo de ti, no se acuerda Cuando las ayudas se quieren mamar Y saca ya tu rabia y tu coraje Porque esta isla hay que levantar Lucha por nuestra tierra que se muere Que por ti nadie lo hará Hoy mira para el otro como lo hacía tu abuelo Vamos a recuperar las tradiciones Y el cariño que guardas aquí dentro ¡A dope! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! Ya terminó, esta canción tan estresante se acabó, ya me he desahogado, ya te he relajado, él supo así, funcionó. Ahora sí, no se olvidan tantas cosas que decir, mi empuje acumulado, es tanto que he tragado, que no me voy, voy de aquí. Y sin decirte que esta crisis ya fue de conmigo, ¿cómo te hago yo entender que familias pagan por precios desorbitados mientras tú, mamá? ¡Oh, oh, 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 oh! Inventan pa' comer, pa' llegar a fin de mes, porque la misma mierda son, en marcha del super sol, se cargan el Iron Man, restillo internacional, déjanos avanzar, permítenos el progresar. solo una isla que grita que te largue ya, Sakinés, lárgate ya.